Extraoficialmente y de acuerdo a la agenda de trabajo del gobernador del estado, Gabino Cue Montiagudo, el próximo viernes arribará a esta ciudad con el objetivo de realizar la inauguración de la puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales, así como la instalación de la primera piedra de las obras de construcción de lo que será el rastro tipo TIF, así como dará el banderazo de obras de los bulevares. Esto lo anunció el presidente municipal de esta ciudad, Antonio Sacrerangel. Pues nada más para informarles que efectivamente el señor gobernador nos está ya nada más dando la pecha por la cuestión de su informe, su informe fue hace unos días y estuvimos ahí, entonces gobernatura, los de Legiras, estamos viendo eso, el día 21 era lo más seguro que iba a venir, pero tienen algunos compromisos ahí y vamos a andar por la pecha y va a venir a poner la primera piedra del rastro, va a dar el banderazo a la planta de tratamiento que ya empezó a trabajar, que está trabajando bien la planta hasta estos momentos, vamos a dar el banderazo del Sostenes Bravo, donde está la participación con el gobierno del estado y vamos a dar el banderazo del Ávila Camacho, que es el tema de tanto tiempo que ya está también autorizado y esos son los temas que vamos a manejar por mientras porque hay muchos más, pero no le puedes dar tanto tiempo al gobierno porque tiene una gira creo que en el estado y bueno, nada más estamos esperando ahorita que nos digan la fecha realmente que sea y informarles a todos ustedes para que estén cordialmente invitados Abundó el Ediltus Tepecano que en este momento se están realizando los trabajos de encapetamiento en el boulevard Antonino Fernández por parte de CAO, que comprende del tramo de Sebastopol al Seguro Social, así como el bacheo del boulevard de cuatro carriles, la pinta de guarniciones y el alumbrado público de las calles y avenidas de la ciudad que se han instalado las lámparas nuevas, para que no quede en penumbras todos estos lugares. Y mira, el trabajo que se está haciendo, que va a ser de aquí de Sebastopol hasta el puente del Seguro Social, van a componer todo, desgraciadamente el tiempo no nos ha dejado, pero ese proyecto lo trae CAO, es una inversión de 12 millones de pesos que el gobierno del estado nos dio y eso va a quedar en muy buenas condiciones y si te das cuenta ya estamos arreglando el de cuatro carriles también, estamos bacheando y vamos a arreglar y si puedo sacar de aquí del puente del Seguro Social hacia todo el boulevard de la Costa Verde, el otro tramo va a ser un éxito realmente donde tengamos una entrada y salida con dignidad que tenemos para nuestra ciudad que necesita entradas. Ahorita estamos ya pintando también todas las guarniciones de las avenidas Independencia, 5 de mayo, Libertad y el malecón con pintura de tráfico y bueno, estamos ya toda la ciudad, toda la ciudad ya tiene luz, si ustedes hacen un recorrido en la noche, todo el cuadro de la ciudad ya tiene luz, porque ese es el tema que ya me van a entregar, ya creo que ya está listo, si no esta semana queda. Por último, el Ediltus Tepecano mencionó que se están realizando los trabajos a todo vapor en el municipio, ya que pronto está por realizar su primer informe de gobierno municipal en los primeros días de diciembre, del cual se están afinando algunos detalles, el cual será para que la ciudadanía tenga en conocimiento que se realizó su cabildo en este año, informó Osvaldo Martínez Oropesa.